Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Togro Fantasy en el que os voy a enseñar cómo conseguir los puntos del evento este del tour de espejia Mirroria por favor, espejia de forma AFK, así que los podéis farmear cada horita de forma AFK Vais a conseguir 500 puntos cada vez, ya sabéis que podéis conseguir 1500 por día Pero realmente es un poco ambiguo porque si no lo habéis hecho por ejemplo el día anterior Hoy podrías conseguir en total 3000 Pero bueno, al final del evento vamos a poder conseguir como máximo 9000 puntos Pero se va desbloqueando día por día Y por supuestísimo si queréis ver la tienda vamos a ver aquí en operación especial tour de espejia Le damos aquí a la parte de la tienda y sin más tenemos aquí todas las recompensas Si lo queréis todo que sepáis que ya digo al final van a ser 9000 puntos y conseguimos 500 por vez ¿Cómo hacemos esto? Pues cada hora, en los 10 primeros minutos de cada hora podemos acceder a la carrera De 12 de la mañana a 11 de la noche, al menos aquí en España Entonces le daríamos aquí a participar cuando estamos entre por ejemplo las 12 y las 12 y 10 La 1 y la 1 y 10 y así constantemente le damos a participar El juego ya nos avisa y nos pondrá aquí un puntito rojo Una vez que estamos ya dentro vais a ver que me puedo quedar aquí AFK Y es lo que voy a hacer No tengo que hacer la carrera porque ya sabéis que si haces la carrera Y quedáis claro debajo del puesto por ejemplo 50 Vais a conseguir 500 puntos que es lo mismo que quedarte AFK Y si, si, literal vais a conseguir los puntos No tenéis que llegar ni a un primer punto ni hacer absolutamente nada Evidentemente si haces la carrera y quedas en mejores puestos puedes conseguir más puntos Pero participa tanta gente que sinceramente es difícil que ganéis Así que simplemente si no tenéis ganas, si no queréis estar pendientes de todo esto Lo hacéis cada horita más o menos Os quedáis aquí AFK Y ya veis que pasando el tiempo cuando llegue a la parte final y se acabe toda la carrera Vosotros os quedáis aquí tranquilamente Cuando se acabe todo esto os van a dar los 500 puntos sin haber hecho absolutamente nada Lo único que tenéis que hacer es estar atentos cada hora y entrar dentro de la carrera Para que os den estos puntos sin más Y así podéis conseguir toda tienda de forma AFK Sencillo y para toda la familia Y hasta aquí este vídeo Suscríbete con el pingúnico a la derecha Y si ya lo estás, vídeo en la izquierda Espero que te haya gustado, que te haya servido de ayuda Y que te haya ahorrado mucho tiempo Nos vemos como siempre en los próximos vídeos de Tower of Fantasy Adiós